Le nañan una funda con objetos utilizados aparentemente en brujería en el cementerio de Pascuales. Esto en el noroeste de Guayaquil, como ya todos sabemos, la situación registrada esta madrugada causó alarma entre los moradores del sector. Impresionados, se encontraban varios moradores de la cooperativa Carlos Guevara Moreno en la parroquia Pascuales al noroeste de Guayaquil. Tras encontrar una funda negra que contenía supuestos implementos para brujería en una de las puertas del cementerio ubicado en el sector. Nosotros estábamos aquí sentados, aquí reunidos como todas las noches y llegaron dos autos, un Kia con un Mazda. Llegó una señora que se bajó, subió al cementerio y nosotros nos preguntamos qué va a hacer esa señora a esta hora de la noche en el cementerio. Entonces ella cogió y subió con una funda negra, se paró, dejó botada y se persiguió y bajó corriendo. Yo le dije, ay señora, qué haces ahí señora, qué dejo ahí. Ella no me paró bola, sino que cogió, bajó y se metió al carro y se fueron rapidito. El guardia de seguridad del Camposanto aseguró no haber visto nada. No, porque yo estaba en la ronda y cuando vine ya encontré la funda. Esa mujer es maldad que le están diciendo esa señora, pues esa señora que le están diciendo maldad. Un patrullero de la Policía Nacional arribó hasta el sitio y ante el asombro de los habitantes, uno de los uniformados procedió a desatar la misteriosa funda. Lo que se encontró dejó atónito a más de uno. Una gallina sin cabeza, ropa interior de mujer, ruda y una botella con agua. Un talcón, un interior, la cabeza de la gallina a un lado, ruda. Había una ave muerta, unas prendas de vestir y como pudieron captar en la imagen también había un poco de montes, ruda. Presumiblemente tal vez alguna persona que cree en este tipo de situaciones, brujería tal vez. Al final, los agentes policiales retiraron el bulto del lugar y los moradores del sector quedaron más tranquilos. Este no sería el primer caso de supuesta magia negra que se registra en la zona. Informó Jorge Salazar.